Muchísimas gracias, como lo ha expuesto muy bien la diputada Taguette. Estamos ante lo humano, ante uno de los grandes problemas que tienen millones de familias en nuestro país. Se trata de enfermedades no transmisibles. En ellas, ellas han ocasionado como el 80 por ciento de las muertes de los niños y de las niñas. Mucho ganaríamos si realmente tuviéramos una política pública mucho más fuerte, con mucho mayor presupuesto para fortalecer la prevención, el diagnóstico, la atención a tiempo de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Que también tiene que ver, quizá indebidamente, pero lo ponen ahí como un padecimiento, con el déficit de atención. Que todos sabemos que se ha extendido en las primarias, en las secundarias. Y que tenemos que estar preparados, desde luego, como sociedad. Es el cumplimiento, esta iniciativa, este dictamen y este voto, es el cumplimiento también del artículo primero constitucional. Que habla del desarrollo de las personas. Que habla de la dignidad humana. Y el no tratar a tiempo estas enfermedades, el no saber qué hacer con un niño con déficit de atención o con una enfermedad no transmisible. No nos permite promover los derechos humanos o no le permite a ese niño, a esa niña, a ese adolescente llevar una vida digna como sí la podría y la debería llevar. Yo agradezco especialmente a organizaciones sociales, que son las que nos ponen en estos temas. A la Red de Atención Integral de Enfermedades Crónicas, a Cáncer Guardios de México, a Hematorred. Con ellos tuvimos un foro, varios foros, a través de la Comisión de Salud. Y quiero nada más decir algunas, o recordar algunas historias de las que ellos nos trataban. Un alumno de primaria, muchos alumnos de primaria, muchas alumnas, especialmente ellos, que llegaban a su clase y los etiquetaban porque no podían pasar bien las materias, porque nadie está preparado para tratar el déficit de atención. Que si se hiciera tiempo, estos niños, estas niñas estarían totalmente incluidos. Y las mamás y sus padres tendrían menos trabajo para que fueran incluidos en la sociedad. Otros casos, por ejemplo, Rosita, tiene ocho años, tiene obesidad infantil. Sus papás tienen diabetes tipo 2. La mamá, preocupada por los factores de riego en diabetes, que como sabemos uno de ellos es, desde luego, la herencia, la lleva a una consulta. Lo único que recibe es que son regaños por cómo come o por hacerla responsable del sobrepeso. Sonia, la mamá, está desesperada porque intenta una nueva y una mejor alimentación. Rosita empieza a sentirse cansada, deprimida y nadie les brinda atención. Los papás de Jimena llevaron a su niña de 10 años una revisión de rutina. Aunque ya habían notado algunos síntomas, atribuyeron su baja de peso a las actividades que ella realizaba, puede ser una niña muy activa. Pese a esto, Jimena seguía sin mejorar y un día sufrió un desvanecimiento en la escuela. Después de casi un año, la familia recibió el diagnóstico. Era cáncer. El caso de Hugo no es la excepción. A sus ocho años comenzó a cojear. Su madre, Maricarmen, lo llevó a la clínica familiar que le correspondía para la revisión. En la escuela no sabían qué pasaba. Así trataron esa cojera provocada por una caída jugando fútbol y le recetaron paracetamol. Y una pomada desinflamatoria. Siete meses después, a Hugo le diagnosticaron osteosarcoma, un cáncer en el hueso. En la etapa cuatro, tuvo que ser apuntada a la pierna. Hugo pudo tener la oportunidad de cambiar su historia, de cambiarla de su familia. Pero no estamos preparados. Por eso, en esta ley, incluimos la atención de todos los niveles de gobierno a las enfermedades no transmisibles, especialmente los niños y las niñas. Muchas gracias.